¡Hey! ¿Qué onda a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio del podcast. Bienvenidos al canal de YouTube, si me están escuchando en YouTube. El día de hoy vamos a hablar acerca de cómo se integra la sombra. Ok, vamos a hablar acerca de este concepto que es muy conocido en todos los reinos de superación personal, digámosle así, pero sí es este concepto de integrar la sombra. ¿Qué estamos haciendo cuando estamos tratando de integrar nuestra sombra, nuestros malos hábitos, esa parte de nosotros que tenemos que conjurar hacia la luz? ¿Cómo se hace esto? Porque me he dado cuenta que las personas cuando lo presentan, lo presentan como muy abstracto, no más como algo que se hace energéticamente y realmente no hay una acción física para hacer esto, o solo como una idea abstracta que debes de entender nada más por si alguien te la menciona, de que es que hay que integrar la sombra y ya por magia ya sabemos todos cómo hacerlo, ¿no? Pero no, de hecho sí hay una forma específica de hacerlo y sí hay como un manual de cómo seguir, qué paso seguir para integrar nuestra sombra, qué es lo que estamos haciendo al integrar esa parte de nosotros que no nos gusta o que lastima a otras personas o a nosotros mismos, ¿no? Bueno, de eso vamos a hablar en el episodio de hoy. Entonces, para empezar a mí me gustaría cambiar un poquito esta palabra de integración por transformación, porque otra vez siento que esa palabra de integrar como que la presentan muy abstracta y siento que pierde un poquito el sentimiento o la idea de lo que es detrás. Todo lo que es parte de nosotros no lo podemos nada más como sacar o ignorar o hacer a un lado o hacer como una caparazón o una burbujilla negra que está fuera de nosotros y lo ignoramos. No podemos sacar nada de nosotros, lo tenemos que reincorporar a nuestra vida, lo tenemos que transformar. Entonces, el proceso de integración de sombra, integrar todas esas partes que no nos gustan, es el transformarlas, es en agarrarlas y convertirlas en su versión en la luz, es cambiarlas como al otro polo opuesto, al polo de la luz, ¿verdad? Sin caer en un péndulo. También vamos a hablar de eso, como ir transformando la sombra sin caer en un péndulo, sin caer como que del otro lado donde nos polarizamos, como donde no nos permitimos llevar ninguna especie de equivocación o dolor o angustia. Esa es otra caída de conciencia, ¿no? El practicar siempre estar en la luz, superpositivismo tóxico, todo ese rollo, ¿no? Ahorita hablamos de eso. Pero bueno, me gustaría empezar diciendo que vamos a cambiar esta palabra por transformar. Ahora, paso número uno para transformar nuestra sombra sería el identificarla, ¿ok? No va a haber nada que nosotros podamos integrar, transformar, cambiar, adecuar, moldear. No va a haber nada que no podamos transformar sin primero identificarlo, ¿ok? Entonces, para poder identificar acertadamente nuestra sombra, si eres una persona muy consciente y o probablemente gente te lo puede decir de que ya te dice cuáles son tus sombras y tú tienes la valentía o estás determinado en el camino de la sanación y eres una persona muy consciente, tú mismo puedes saber qué son las cosas en tu vida que tienen que cambiar y puedes hacer ese viaje, ¿no? Ahora, si genuinamente estás muy perdido, estás en un laberinto mental, estás batallando o la gente te dice qué es lo que hay que identificar pero tú no lo quieres aceptar o tal vez hay gente que te dice qué es lo que hay que cambiar en ti pero tal vez esas personas no tienen la mejor, o sea, no tienen como buenas intenciones contigo, o sea, tal vez alguien te esté abusando psicológicamente o manipulando, o sea, que te digan, es que tú eres bien mentiroso y tú sientes que no eres mentiroso, ¿verdad? Bueno, tal vez ahí no aplicaría el ayudarte de los consejos de otras personas, ¿verdad? Pero bueno, si estás muy en el hoyo, digamos así, muy en la sombra, aquí yo les voy a recomendar a todos que vayan con un psicólogo y si no tienen el dinero para ir con un psicólogo, vayan con un buen amigo de confianza que te quiera, que te diga tus verdades pero con amor, no para bulearte o para hacerte menos ni nada de eso, ve con un familiar que genuinamente piense que es lo mejor para ti pero que también tenga tus mismos valores, ¿verdad? O sea, si tú no eres súper conservador, no vayas con un familiar que es súper conservador porque van a chocar, ¿verdad? O sea, trata de tener estas conversaciones con alguien que también le haga lógica a tú mismo psique, pero otra vez, si están muy en la sombra, si están muy en caída de conciencia, puede que tú mismo sí que sea tu propia como, o sea, tu propia pesadilla, o sea, que te esté llevando hacia un camino equivocado, por ende yo sí les voy a recomendar que vayan con un psicólogo, con una persona que sepa cómo navegar el laberinto de la mente, que sepa cómo tratar con estas angustias mentales, que sepa cómo cachar cuando tú mismo te estás diciendo mentiras o cuando estás cayendo en el mismo patrón de comportamiento, un psicólogo que sea directo, ¿ok? No un psicólogo que te diga como que sí a todo y tú estás bien y no, todos son tóxicos y tú no, o no, no, no. Uno que te vea y te cache y diga, ya hiciste eso varias veces, ¿ok? Ya lo hiciste aquí, ya lo hiciste acá, ya lo hiciste acá, no quieres notar ese patrón. O pues hablas mucho acerca de esta persona que hay aquí, o hablas mucho acerca de ti mismo de esta forma, o hablas a una persona que en verdad le sepa y te sepa guiar y te sepa picar, ¿verdad? O sea, picar así de que donde te duela, aunque no lo quieras escuchar que ahí esté presente, ¿no? Bueno, entonces, primer paso, hay que identificar la sombra y yo les voy a recomendar ir con psicólogos que te ayuden a identificar la sombra. Segundo paso sería empezar a trabajar con la sombra, ¿verdad? Ahora, para trabajar con ella es de poquito en poquito, es gradualmente. No la puedes transmutar de cero, o sea, de cero a cien ya soy un nuevo humano. Eso no, siempre te, es escapismo espiritual y siempre te va a hacer retroceder en conciencia, ¿ok? Entonces, la sombra son todas esas como actitudes, aptitudes, emociones, pensamientos, todo aquello que nos aleja de la luz, de un camino virtuoso, de un camino enderezado hacia la corriente del amor o la sabiduría, ¿no? Entonces, todo aquello que nosotros hacemos, pensamos, sentimos, convocamos, que nos aleja de la luz, eso serían nuestras sombras. Entonces, ese personaje que actúa en nombre de las desvirtudes, ese personaje que no aprende de sus errores, ese personaje que aboga por la oscuridad, que hace excusas por un mal comportamiento, ese personaje, ese sería la sombra, ¿no? Entonces, si tú no estás adorando la luz, adorando el orden, adorando el amor, adorando el camino de las virtudes, llevando una vida virtuosa, llevando una vida de ejemplo para los demás, tú estás llevando una vida de sombra. O que sí estamos en un plano muy dual. La verdad es que hay un espectro también que en la ley del uno le llaman el abismo de la indecisión, ¿verdad? Hay un espectro donde la gente puede también no estar decidiendo nada y llevan vidas muy mediocres o sin tanto movimiento, ¿verdad? O sea, no se ve que estén creciendo. Esas vidas comúnmente sí llevan a un retroceso en conciencia, solo que es más lento. Pero eso yo también lo categorizo como sombra, ¿ok? El no escoger nada también lo categorizo como falta de valentía o falta de acción, ¿no? Bueno, total. Entonces, paso dos, después de estar identificando todas tus desvirtudes, todas tus excusas, todas las mentiras que nos contamos, todo lo que no es de luz en nosotros, digamos, sé que debo de comer mejor, pero no lo estoy haciendo, ¿verdad? Ese es un hábito en la sombra. Sé que debo de perdonar a esta persona, pero no lo he hecho hasta, no he empezado el proceso de perdonar, ¿verdad? Ese sería un hábito en la sombra. O sea, sé que digo muchas mentiras y no he parado. Eso sería una sombra, ¿verdad? Yo tengo un personaje que sale cuando yo tomo alcohol, entonces, y lo dejo ser, y ese es un personaje que tengo de que diferente a mi personalidad, esa sería una sombra, ¿verdad? O sea, todo lo que tú quieras como corregir, que quieras cambiar, que tú digas esto no me ayuda, no me sirve, no me sirve, eso es la sombra, ¿ok? Ahora, paso número dos va a ser la transmutación. La idea, imagínate que eres como una pieza de arcilla que tiene que ser moldeada hacia la figura que tú más desees, ¿verdad? Genuinamente estamos moldeándonos como querramos y cada quien va agarrado en la figura que les guste, pero lo ideal es como forjarte hacia la luz, ¿verdad? Entonces, si tú tienes un impulso de justicia muy fuerte dentro de ti, probablemente puedas convocar un justiciero social, un abogado, un líder, toda esa energía, ¿no? Y te vas a moldear de cierta manera. Pero ahora, si tú no te gusta intervenir en movimientos públicos o con otras personas, pero tú eres muy bueno como para dar, hacer sentir bien a las demás personas con actos de amor, podrías empezar a moldearte, a moldear tu arcilla en una persona que crea como espacios saludables para otras personas, da regalitos, tal vez aprenda a cocinar y le sirve una comida a sus familiares. Y esa es tu forma de ser. Esto le llamamos la personalidad mágica. Cada quien va a tener una manifestación de las virtudes que sea muy afín a quien tú eres. Todos somos un poquito diferentes, por eso es la metáfora del prisma, el arco iris. Todos convocamos diferentes colores y diferentes mezclas de colores, pero en sí las virtudes sí son como muy universales. Todo lo que, o sea, todo el camino de la luz, lo que se asemeje a Dios, ¿verdad? Bueno, ahora, el paso número dos va a ser configurarte hacia la luz. Toda sombra que tú veas en ti la vas a moldear hacia una luz, hacia una virtud. Paso número uno, identificamos la sombra, las desvirtudes, lo que queremos cambiar. Paso número dos, lo hacemos. Estos son los pasos, ¿ok? Y ya no hay más pasos. Ahora, vamos a... Bueno, paso número tres sería como darle mantenimiento. Ahora, vamos a dar ejemplos para este paso número dos. Digamos que tú tiendes a procrastinar. Digamos que nosotros procrastinamos muchísimo y eso es una sombra muy fuerte de nosotros. O sea, inclusive es uno de los pecados capitales, ¿verdad? La pereza. Entonces, digamos que procrastinamos, dejamos todo para después. Llegamos a un punto donde empezamos a lastimar a otras personas porque dependen de nosotros y no hicimos lo que debíamos de haber hecho. Entonces, tú lo que debes de hacer es conjurar a su virtud, es conjurar a su opuesto, es conjurar a su hermano, el hermano pródigo, ¿verdad? Si estás trabajando con el hermano en el caída de conciencia, tienes que irte para el otro bando. Entonces, debes de cambiar este hábito creando disciplina en tu vida. Entonces, podrías empezar a ir al gimnasio porque todo es holístico, todo te ayuda en cuanto a energía, ¿verdad? Entonces, si tú procrastinas mucho, te puede ayudar forzándote a hacer cosas que te obliguen a salir de ese impulso, de ese demonio, lo podríamos ver de esa forma, ¿no? Pero de esa como lazos a los que estás sujetos, de decir, es que qué bárbaro, no puedo pararme de la cama todo el tiempo, estoy nomás tirando pereza. Estás sujeto, es como si un demonio, un dios del bajo astral está como poseyéndote en ese momento, ¿no? Tienes que sacar una fuerza sobrehumana para salir de esos bajos grados de conciencia y poder empezar a trabajar como con los seres o la jerarquía angelical que está en el alto astral, ¿no? Con otros dioses. Dioses no significa en el concepto como religioso o algo así, lo estamos hablando más como un impulso que gobierna a los humanos. O sea, es tan fuerte que a todos podemos caer bajo el dios de la ira, ¿verdad? Bajo el dios de la venganza, bajo el dios de la hipocresía, ¿no? Pero también podemos ser poseídos por el Espíritu Santo, por un espíritu de la compasión y que en momentos de desesperación llegue este espíritu y nos haga compadecernos de los demás, el espíritu de la empatía, el espíritu del entendimiento por todas las cosas, el espíritu de la justicia que entre y te diga, vamos a llamarle a la justicia, vamos a convocar justicia, ¿verdad? Entonces, bueno, ya digamos, después de esa metáfora. Entonces, si tú sufres o, bueno, practicas la procrastinación, lo que harías es empezar a convocar a todos los espíritus que son su contraparte. O sea, imagínate que es como una guerra espiritual. Estás luchando por tu propia vida. Entonces vas a convocar la disciplina, el orden, la justicia. Vas a convocar a aquellos espíritus que no hacen excusas. Vas a convocar a Cronos, el dios del tiempo. Pero vas a convocar a todo esto dentro de ti y los convocas personalizándolos aquí en la tierra. No solamente es llamándolos y pidiéndoles ayuda, que también eso funciona, ¿eh? Les puedes hablar. Así es como si, sea que tú los veas y los quieres ver como dioses que rigen elementos o como ángeles, cada ángel tiene su casa, o como seres o como tus ancestros o guías espirituales. Tú puedes convocar al cielo, pero también puedes hacer, bueno, más bien, lo que debes hacer es conjurarlos en ti mismo. Es tú ser ese personaje que está aquí en la tierra siendo el principio de la disciplina. Es que cuando alguien te vea, no vea a uno de los pecados capitales la pereza, que vea a uno, a un guardia de la corte angelical, la justicia, la disciplina, el orden, ¿verdad? Eso es transmutar la sombra. Vienes de ser como un esclavo de los vicios y te conviertes en un ángel, te ganas el puesto en la jerarquía angelical. Tú, tú mismo. Nadie lo hace por ti. Te pueden ayudar y mandar luz y todo eso ayuda, pero tú mismo tienes que conjurarlo en tu cuerpo. Entonces puedes empezar a ir a un gimnasio, porque les digo, todo va de la mano. O sea, todo es un impulso, es una energía. Entonces tal vez tú procrastinas tardándote mucho en el trabajo, en entregar proyectos, pero el ir al gimnasio y forzarte a ir a una hora todos los días, te vas a dar cuenta que es una energía que va a empezar a permear toda la demás esencia en tu vida y va a empezar a cambiar tus hábitos. Entonces, básicamente, el transformar la sombra, el integrar el ego, integrar la sombra, transmutar la sombra, como le queremos decir, es cambiar hábitos. Eso es a lo que tenemos que llegar. Cambias todos tus hábitos malos en uno bueno y ese es el proceso de integración del ego. Ese es el proceso de la transmutación de la sombra. Entonces digamos que, digamos que, ahora vamos a dar otro ejemplo. Digamos que tú caes en envidia con mucha facilidad, que eres una persona muy envidiosa y lo sientes en tu alma y en tu corazón y crees que hay una injusticia y lo sientes, ¿no? Pero hay algo dentro de ti que sabe que no, no es cierto, no es justo, es que la verdad esa persona sí se esforzó más que yo. O bueno, esa persona sí tiene como unos regalos del cielo que a mí no me dieron, pero a mí me dieron otros regalos que esa persona no tiene. Entonces tú sabes dentro de ti que no es bueno estar en esa energía. Entonces lo que puedes hacer es empezar a tener como visualizaciones de amor y gratitud y empezar a sentir mucho la energía de la gratitud por las cosas que sí tienes. O puedes inclusive usar esa envidia a tu favor y ver las personas que tú envidias allá afuera y decir ¿Por qué la envidio? ¿Por qué envidio esto de él? ¿Por qué envidio esto de ella? Entonces, ¿será que yo quiero tener esa vida? ¿Será que yo quiero tener esa energía, ese esposo, esa casa, ese dinero, esa paz? Entonces voy a luchar por tener eso. Tú puedes usar la esencia de la envidia como una brújula que te dirige hacia lo que tú quieres, ¿verdad? Hacia lo que tu alma desea. Tu alma cree que no lo puede tener y por eso cae en la esencia de la envidia pero tú le puedes decir no, alma. Sí lo podemos tener eso y demás cosas. Y empiezas a transmutar la envidia en gratitud. Inclusive por esa persona, por enseñarte qué es lo que tú quieres, qué es lo que añorabas, ¿verdad? También como sentirte bien por los demás, hacer muchos ejercicios de empatía y compasión, aceptación, de visualizar a las personas felices con todos sus bienes, ¿verdad? Y visualizarte a ti también. O sea, en vez de verlos con ojos de envidia, verlos con ojos de amor. Y es una transmutación, ¿verdad? Entonces, a ver, otro ejemplo. Digamos que tú tienes, que tú eres gobernado por el dios de la ira. Digamos que esto es parte de tu sombra, que tú no puedes controlar las emociones cuando llegan a ti, te sobrepasan y caes en ira. Y tienes ataques de ira y tiras berrinches y te pones rojo y se te bota la canica y así lastimas a otras personas o te lastimas a ti mismo, ¿no? Esto es un poco más abstracta, ¿verdad? La idea es que hay que darle una expresión sana a esta emoción porque esa ira viene de un lugar abstracto dentro de nosotros, de nuestro pasado. O sea, viene de un lugar, no se creó de la nada, tiene un porqué, ¿verdad? Entonces, la idea es ir a la emoción principal porque todas estas emociones son secundarias. La envidia, la ira, la vergüenza, todo es secundario. La emoción principal, la que está detrás de todo eso, es la tristeza. Entonces, si puedes sentir tristeza, si puedes como pasar por el umbral de la ira y llegar a la tristeza que sientes en el corazón y luego llorar y sentarte a llorar en vez de tensarte y enojarte y que te vean como no, 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 yo puedo o algo así, no. Soltar, soltar y hacerte suave y hacerte como aguadito o aguadita así y ponerte a llorar y sentir como esa ira se transforma en tristeza y esa tristeza tiene un porqué y una sabiduría y tiene una razón de ser y de dónde viene y qué esencia viene y sentirte como un niño triste, desprotegido. Esto de empezar como a llorar desde esa esencia lo que hace es que le das permiso a tu niño interior de ser. O sea, le das permiso a ese infante, a esa persona, a ese ser, esa parte de ti que no usa el raciocinio para moverse en el mundo, ¿verdad? Usa nada más las emociones. Entonces le das permiso de expresarse sin que lo juzgues o lo veas mal. Le dices, llora, llora. Estás enojado porque te cruzaron aquí en medio de la calle casi te hacen meterte en un accidente o estás enojado porque no te llevan a ti el puesto del trabajo. Ven, vámonos al carro a llorar un ratito. Llora. En vez de ira y sacar así el enojo, llora, llora, sácalo. Aquí estoy contigo. Háblame qué me quieres decir y habla y siente cómo puedes hablar como un niño de que es que no es justo y te puedes poner a llorar y tú decís, está bien, está bien. Todo esto es trabajo de sombra y es trabajo de niño interior. Entonces le das una expresión sana a esa emoción que sientes y luego después de sacarlo, porque hay unas emociones que tienes que sacar, no se pueden reprimir. No puedes nada más como que ignorar esos deseos de sentir ira o esos deseos de tirar llanto o algo así, lo tienes que expresar, pero después, igual como le dirías a un niño, le dirías, bueno, mi amor, ya, ya lloramos, ¿verdad? Ahora vamos a hacer algo que te haga sentirte orgulloso, algo que te saque de esa energía de ira o de vergüenza o de tristeza o de esto es injusto. Entonces vamos a llevarte a la justicia. Entonces vamos a enseñarte algo que te haga sentir de valor. Si alguien te está quitando tu valor o te está quitando como el sentimiento de un orden cósmico en el mundo, tú le puedes regresar ese orden cósmico a la tierra o puedes como darte el valor que alguien te está quitando. Entonces empiezas a hacer acciones para contrarrestar ese sentimiento de ira que sientes. Entonces digamos que el gobierno está usando mal los impuestos, ¿no? y tú sientes un ataque de ira. Entonces lo que vas a hacer es otra vez expresarla, pero irte a la emoción primaria que es la tristeza y te expresas y luego te pones así otra vez a llorar, así en la privacidad de tu propia alma y hablar contigo y decir, es que, ¿cómo me gustaría tener un gobierno que nos cuidara a todos? No entiendo por qué esto pasa, es que porque nadie hace nada y te pones, lo sientes, ¿verdad? y luego haces un plan y dices, ok, ¿qué voy a hacer al respecto? No me voy a quedar así callado porque es muy obvio que es un trigger para mí, o sea, es muy obvio que yo lo siento muy fuerte, entonces ahí hay una indicación de en dónde está tu camino y hay una indicación de que esta sombra la podemos transmutar en luz. La ira es una emoción muy masculina, comúnmente estas personas necesitan tener como regresar al orden o regresar como a una justicia o regresar como algo de lo que estén orgullosos, hacer que los hombres estén orgullosos de sí mismos, o mujer también, ¿verdad? Solo digo que es más masculina. Entonces, le regresas ese orgullo a tu persona, te pones a hacer actos que te hagan orgulloso de ser hombre o un humano o una madre de casa o ama de casa o ser una persona íntegra, te tienes que llevar a ese punto donde sientas mucho amor propio y orgullo y que tú tengas ese orden que tanto buscas allá afuera y no te lo dan, te hace sentir ira y represión, tú encuentras ese orden, tú empiezas a darte algo que hacer. Entonces, esto va a ser clave. Usar esa ira como si fuera un fuego, usar esa envidia como si fuera un fuego que enciende tu caldera interna y te dirige hacia lo que tú quieres, hacia lo que deseas. Si un día caíste en el reino del caos y dices no me gusta el caos, no me gusta no saber qué va a pasar, no me gusta toparme con gente que es inconsciente o me trata mal o no me dieron la promoción que yo me merecía o lo que sea y tú dices necesito llegar al orden. Entonces, tú empiezas ese viaje, lo emprendes y en ese viaje de voy a hacer mi propia empresa o voy a dejar de hablarle a este hombre o voy a hacer un canal y voy a hablar acerca de lo mal que está haciendo el gobierno a sus tratos o voy a hacer esto, voy a hacer, es importante esto, tienes que hacer en ese hacer cosas para llevarte al orden, para llevarte a la justicia, para llevarte a ese momento o ese lugar en donde tú ya no sientas envidia por los demás, tú ya no sientas odio, tú ya no sientas lujuria, tú ya no sientas ira, en ese movimiento tú vas a estar convocando esencias angelicales, vas a estar convocando el coraje, la justicia, el amor, la compasión, el perdón, aprender a escuchar a otras personas, el entendimiento por todas las cosas, la sabiduría, la comprensión, la determinación, la disciplina, todas las virtudes masculinas y las virtudes femeninas y vas a estar haciendo un baile entre estas dos, este es el viaje hacia convertirnos en ángeles, este es el viaje hacia recobrar nuestras alas y transmutar la sombra para que un día digamos que estabas enojado porque el gobierno usa malos impuestos, te dio un ataque de ira y dijiste wow, se me hace que aquí hay oro, se me hace que aquí me están diciendo lo que yo soy, es que yo siento impotencia y caigo en ira, pero esa ira no se va a quedar así, a mí no me van a dejar nada más sintiéndome mal, yo voy a hacer algo con esta energía, entonces lo transmutas en paciencia, lo transmutas en disciplina mental, lo transmutas en disciplina emocional, ¿verdad? y lo transmutas en algo en lo que estés orgulloso y en ese transmutarlo, eso es trabajar la sombra, eso es integrar la sombra, ese es ese proceso, un día vas a despertar después de un viaje porque toma tiempo, vas a despertar y ya nunca vas a tener un ataque de ira, cada vez que tú veas una injusticia allá afuera, tú vas a sentir paciencia, tú puedes confocar la paciencia, observarlo, sin que interrumpa tu paz, tu calma y también sabiendo que tú tienes las aptitudes y todas las herramientas para lidiar con eso, por eso también no te saca de quicio porque te armaste con herramientas en donde si vuelves a caer en el reino del caos, tú ya sabes qué hacer, entonces no caes en el reino del caos, nomás tus pies tocan así por encimita la superficie pero tú te mantienes firme, pero entonces todo esto transmutar la sombra es básicamente cambiar todos tus hábitos malos en hábitos buenos, casi siempre hay como un, o sea siempre así como una especie de espejo como te vas a dar cuenta al lado opuesto de lo que sería lo que sientes, de que si sientes ira te vas hacia la paciencia, si sientes vanidad te vas hacia la humildad, si sientes envidia te puedes ir a la gratitud, ¿verdad? si estás procrastinando te vas a la disciplina, si sientes depresión o auto odio te vas hacia el amor propio pero también como una una activación de tus propios dones, una manifestación de tu verdadero ser, ¿verdad? no estás en depresión donde no se está activando esa llamita interna, la activas y la cultivas y te amas porque te conoces y manifiestas todos tus dones en toda su perfección y en toda su gloria, ¿verdad? si tú tienes depresión o auto odio empiezas a hacer actos de amor propio, te puedes sacar a comer tú mismo, tú solo, comprar un libro, ver una película y hablarte como si estuvieras teniendo una cita contigo mismo, este, vamos a a llevarnos al psicólogo, vamos a llevarnos al doctor, me voy a empezar a comprar comida y comida que sea buena para el alma, aunque cueste mucho dinero, es como yo lo valgo, ¿verdad? te pones primero, buscar a ser como un, o sea, para la depresión nos ayuda mucho buscar a ser, aprender una cualidad o un como, una habilidad, una habilidad que te haga darte cuenta de que si naciste con dones y luego que te haga amarte por ellos, ¿verdad? y después ya te puedes amar inclusive si no tuvieras ningún tipo de don o algo así, pero ahorita en la tierra no hay gente sin dones y recuerden que estamos como ya en el examen final, entonces ya todos tuvieron muchas vidas, muchas cosas que aprender, entonces solo tienes que como recordar, recordar todo lo que tú sabes hacer, entonces te puedes meter a una habilidad, te puedes meter a una clase de cocina, una clase de carpintería o algo así y de repente empezar a sentirte personaje partícipe de la creación, de la comunidad, ¿verdad? utilizar estas herramientas para tu favor y luego decir wow, yo hice eso, yo puedo hacer esto, mira, yo tengo esta habilidad artística, yo nunca sabía que yo sabía tocar el piano con tanta facilidad, wow, y luego te emocionas y te emocionas y te puedes sacar de la depresión, ¿verdad? teniendo una habilidad, moviéndote, tienes que mover esa energía, este, si tú padeces como de o tienes o manifiestas la dependencia a sustanzas ajenas, digamos que tú tienes alcoholismo o caíste en la drogadicción o inclusive como atención de que likes, como que eres adicto a los likes o algo así, entonces te vas hacia el otro lado que sería una sobriedad y así se transmuta esa sombra, la integras, pero le enseñas, es como si fuera un niño chipil y le enseñas a ser un niño educado, ¿verdad? le enseñas a ser parte, parte íntegro de la sociedad, parte íntegro de la creación, te lo llevas hacia la luz, pero esta es la idea, lo tienes que enseñar de poquito en poquito, no puedes nada más saltar, o sea, si tú padeces como de lujuria, la abstinencia sexual puede ser como una herramienta muy fuerte para ti, para transmutar esa sombra, ¿verdad? si tú padeces de gula, la abstinencia de ciertas, este, del azúcar, digamos, puede ser como una, o sea, lo que tú deberías de llegar, ¿verdad? esa como disciplina esa disciplina de alimenticia, ¿no? pero otra vez es muy difícil nada más como que de un día de estar teniendo como décadas de estar comiendo mal y estar entrenando tu cuerpo a que dijera muchas grandes cantidades de azúcar o sal de repente para al día siguiente estar comiendo súper, este, vegano y súper fit y súper healthy y todo sin grasa y cosas de esas, o sea, inclusive tu sistema puede tener como que una reacción adversa a tanta salud, ¿saben cómo? o sea, tienes que irte de poquito en poquito, ahora esto no significa que bueno, este, si antes me comí una caja de galletas ahora voy a comer de que la mitad de la caja de galletas, no, no, obviamente cosas que sacas así de que esto se saca ya para siempre, pero, pero sí puedes comer de que una, una galleta al, cada dos días, ¿verdad? pero esto para un adicto, para alguien que coma una caja de galletas al día es una locura, o sea, genuinamente siempre creen que no pueden hacerlo y por eso no empiezan el camino y por eso no integran la sombra, ¿verdad? pero sí lo puedes hacer absolutamente, si quieres empezar a ir al gimnasio, no puedes empezar con las pesas gigantescas, ¿verdad? tienes que empezar con las chiquitas, tienes que empezar haciendo cardio, poquito, de que 15 minutos y luego, bueno, ya media hora y luego ya hasta que el día, un día ya puedas correr una hora y luego tal vez dos y luego ya puedas hacer un maratón, ¿verdad? pero no puedes empezar haciendo el maratón, te puedes descomponer, esto es bien importante porque cuando yo he dado este consejo de que a mis amigas que han intentado como, mis amigas que siempre lo que batallan es que nunca hacían ejercicio, no, iban al gimnasio o algo así, entonces les hablaba de esto y de repente ellas ya se querían hacer instructoras de gimnasio, se metían a un gimnasio y les daba la dopamina porque hacer ejercicio te da dopamina, ¿verdad? y te pone feliz todo ese rollo y les, o sea, sentían ese high tan fuerte que empezaban a entrenar todos los días como si fueran maratonistas o como si fueran entrenadoras ya de décadas y lo que sucedía es que después de un par de meses crashaban, o sea, tronaba todo lo que ellas habían hecho como que caían en crisis, era mucho para su sistema, la idea es progresar de poquito en poquito, ¿verdad? para que no se te quiebre el psique en el proceso porque esto que estamos haciendo, o sea, si ustedes me siguen en la página web saben, ya hemos hablado de esto, pero esto es un exorcismo holístico, eso es lo que es, las personas cuando tienen una sombra muy fuerte o posesiones de la sombra muy fuerte tienen posesiones de tulpas y espíritus y escuchan espíritus y hablan con espíritus y la gula es un espíritu y todo esto o sea, los puedes ver en el astral que persiguen a las personas el alcohol los espíritus del alcohol son bastante conocidos el alcohol en el inglés les llaman spirits pero bueno entonces lo que estás haciendo es desprenderte de esa mala compañía de esas malas voces de esos malos amigos de esa gente tóxica que está en tu cabeza que está en tu alma en el mundo astral pero habitan aquí como vocecilla susurrándote que vayas hacia la oscuridad entonces es una especie de exorcismo pero holístico lento así tranquilo el que no duele ¿verdad? solo solo es como tedioso es tedioso empezar a ir al gimnasio es tedioso empezar a comer bien es tedioso si tú vives de chismes es tedioso dejar de decir chismes ¿verdad? este este dioso si tú vives de expresar tu emoción con la ira es tedioso como que alguien te diga que mejor siéntate y llora tantito y luego después hablamos de qué podemos hacer al respecto es súper tedioso es como lo más molesto que alguien le puede decir a alguien es como ay güey quítate encima esas mismas personas que son como iracundas es eso es que traen una sombra encima y el transmutarlo como te tienes que ir a su opuesto que sería la paciencia o tu compasión es tedioso es casi como como si no hiciera tanto sentido al principio cuando estás en la sombra es como eso cómo me va a curar o eso cómo me va a sanar no le tienes que hacer caso a esos espíritus porque eso piensan ellos por eso están así le haces caso a los espíritus de la luz los que ya hicieron el camino si ustedes tienen algún problema grave con alguna o sea con alguna caída verdaderamente fuerte que ya los traiga así bien amarrados de que la lujuria ¿verdad? o este la adicción a las redes sociales o algo así puedes ir con gente que haya hecho ese camino o sea es básicamente lo que hacen los alcohólicos estos grupos de AA tú vas con personas que ya cruzaron ese camino ese lumbral de espíritus ese abismo ese infierno tú vas con esas personas y ellos te dicen cómo hacerle y te escuchan y hablan y se sienten a dar se sientan y te dan compañía y aparte te dan consejos y si te tropiezas nadie te juzga y si cuentas qué has hecho nadie te juzga todos saben por qué cruzaron ese mismo infierno todos nuestros infiernos son diferentes todos tenemos diferentes formas de manifestar nuestro dolor pero tú puedes hacer eso si quieres ingresar o sea si vives en la pereza y quieres empezar a hacer ejercicio ¿con quién vas? con un entrenador del gimnasio si tú nunca has comido bien quieres empezar a comer bien vas con un nutriólogo si tú nunca has practicado la espiritualidad y quieres empezar a saber de espíritu y el alma y cómo hablarle a tu corazón y qué hay en el más allá y todo eso pues vas con un maestro espiritual vas con un guía espiritual ¿verdad? si quieres y así así te vas ¿verdad? si tal vez no eres una persona sabia si tal vez tú no puedes escoger bien en la vida no sabes siempre has batallado para con el discernimiento no fuiste bueno para escoger parejas o un trabajo o en general pues vas con los sabios puedes leer libros de los estoicos o puedes leer buscas quién es un personaje sabio que me pueda guiar qué consejos me dan cómo vivían ustedes sus vidas y luego puedes seguir sus pasos ¿verdad? no estás solo no tienes por qué caminar a ciegas o creyendo que el trabajo es individual eso sí tú tienes que hacer el trabajo no importa los tantos libros que leas o tantas veces que veas clips de gente yendo al gimnasio eso no te hace a ti mismo ir al gimnasio ¿verdad? tú tienes que ir físicamente tú tienes que hacer el trabajo de sombra sentarte a llorar contigo tú tienes que ir con esa persona y pedirle perdón o perdonar a los demás ¿verdad? tú lo tienes que hacer el trabajo es individual pero aquí estamos todos como un colectivo echándonos porras unos a otros aparte si somos un colectivo así que si tú sanas tu sombra se pega hacia los demás te vuelves como una lamparita que está como señalando el camino de la virtud después la gente que quiera sanar esa sombra que tú transmutaste va a ir contigo o sea si tú tenías como una lujuria tan fuerte que te hacía como incapaz de tener relaciones interpersonales y luego después lo sanas y hablas acerca del valor de la monogamia o de las buenas prácticas sexuales o hablas de tu camino luego tú te vuelves esa lamparita ese faro de luz que dice yo tengo yo tengo esta luz yo hice este camino ¿quién quiere escucharme? y la gente se va a acercar contigo entonces es bien importante que todos trabajemos en nosotros mismos porque si esparcimos más luz no es nada más o sea no es nada más como que por el bien propio es como por el bien de la comunidad ¿saben? el camino es individual pero la sanación es colectiva y bueno ya espero me haya dado a entender con este video lo que significa transmutar la sombra lo que significa integrar la sombra lo que significa ustedes allá afuera quiero dejar hacer una cosa más y ya decir algo más ustedes allá afuera van a ver muchas prácticas luciféricas que si están en mi canal si saben lo que significa esta terminología lucifer tiende a ser un ser muy dual en el sentido de que expresa que en el caos hay luz y dentro de luz hay caos y se vuelven espíritus indecisivos se vuelven espíritus que manifiestan el orden cuando quieren y el caos cuando quieren estos espíritus son espíritus de la sombra no están escogiendo transmutar sus sombras y los excusan con una mala práctica espiritual o con malas enseñanzas espirituales es luciferanismo entonces quien a ti te diga que no necesitas transmutar la sombra o que la sombra es parte de nosotros o que se debe de manifestar porque porque es parte de tu psique lo tienes que amar nada más o algo así todo esto es luciferanismo es mal entendimiento de las prácticas espirituales es escapismo espiritual y es usar la espiritualidad para hacer excusas por tu mal comportamiento esto es un súper no esto hace que la gente se quede atorada en el reino del karma en el samsara reencarnando y reencarnando porque no aprenden que tienen que transmutar la sombra que todo eso que está en el reino del caos debe de ser llevado al reino del orden aprenden espiritualidad pero lo hacen la moral se vuelve arbitraria porque te dicen que la sombra es parte del psique o algo así la sombra es esa parte de nosotros que está triste y la debemos llevar a la luz la sombra es la parte que está haciendo triste a nosotros mismos a los demás verdad la íbamos a llevar al mundo del orden al reino de la luz las virtudes una caída de conciencia aquí en la materia no más te deja reencarnando no te deja siendo como 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 un como un espejo del cosmos no espejo de la dualidad la única dualidad existe aquí en el 3D pero en el cielo los ángeles son todos de luz ok bueno total nomás quería dejar ese punto ahí porque siempre hay gente que más bien practica practica trabajar con la sombra o sea no quieren dejar a sus demonios de lado y te profesan como que son parte de la creación y es y es como un balance cósmico o algo así bueno eso tiene su propio video es el despertar de lucifer así le puse en el canal por si lo quieren ver y bueno ya eso es lo que tengo para el día de hoy espero me haya dado a entender es solamente cambiar tus malos hábitos a buenos hábitos y así estás transmutando tu sombra de repente un día despiertas y tú ya no eres alguien que procrastina y pero si sabes tirar flojeras o sea si sabes cómo acostarte así en el sillón de vez en cuando pero no es algo que o sea no es como que te tiras en el sillón y luego ya no sabes cómo pararte no tú ya tienes la disciplina de decir bueno ya fue ya fueron 15 minutos y te paras y pones a hacerte cosas eso es una sombra integrada eso es una persona con su psique integrado eso es una persona sana coherente ok cambiar los malos hábitos a los buenos y así se integra la sombra y bueno ya los dejo les mando un abrazo muy fuerte muchísima luz y muchísimo amor y nos vemos a la próxima que estén todos muy bien y nos vemos bye y nos vemos a la próxima